¡Hola! Muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy Zohan y hoy os voy a enseñar a conseguir el logro Texas Tresor. Quizás hayas caído en este vídeo porque estás tratando de conseguir Texas Tresor parte 2, no sé si estarás en el futuro y estarás buscando cómo conseguir el logro Texas Tresor parte 3, o parte 4, pero sin haber hecho esto no podrás hacer ninguno de los siguientes logros. Lo principal es que estés en el rancho tejano, ¿vale? Esto es opcional, puedes ponerte en el muelle lo que es la palanca, luego en el mapa puedes conseguirlo de otras maneras. Lo que sí que es esencial y esto aparece de forma totalmente random en todo el mapa, es un molde de una estrella y un martillo. Os enseñaré los lugares más comunes, no os voy a decir todos los spots donde pueden aparecer el martillo y el molde de la estrella porque no los conozco, pero sí que sé los lugares más comunes donde suelen estar, así que si no os ha aparecido en vuestra partida en el lugar donde estoy mostrando, simplemente reiniciad hasta que aparezca en esos spots. Dicho esto, vamos allá. Un lugar bastante común donde aparece el martillo es aquí, donde está la radio, ¿vale? Seguir la música. Otro sitio bastante común es aquí, ¿vale? Subís las escalerillas y aquí podéis conseguir el martillo. El sitio que, en mi opinión, es el más común es justamente aquí. Vale, una vez tengamos el martillo y tengamos el molde, es recomendable venir aquí y justamente debajo de la escalera hay algo secreto. Para poder hacer esto, necesitamos la palanca, obviamente. Tomamos un lingote de plata y nos vamos a este edificio de aquí, justamente al final. Aquí encontraremos un yunque. Aquí pondremos el martillo y pondremos el molde. Y, ¡voilá! Si juntamos el lingote podremos fabricar la estrella de serie tan ansiada. Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy Zohan y hoy vamos a desbloquear el logro TESAS TREASURE PARTE 2. Es un logro un poco misterioso, porque buscas información sobre el logro y lo único que encuentras es que tienes que buscar en el mapa de Lost in Transit una caja fuerte escondida cerrada con la estrella del sheriff y tienes que robar su contenido. Vale, parece fácil. Pero, ¿qué debes hacer para conseguirlo? Este es tu vídeo, hoy te voy a enseñar a conseguir este logro. Antes de nada, es importante que pongas el cubo de basura justo donde yo te estoy enseñando en este momento. Y te diriges a esta parte del mapa, ¿vale? No es necesario matar al guardia este, pero si lo queréis matar lo podéis hacer, ¿vale? Y os dirigís al cubo de basura que se encuentra justo aquí. Pegáis un par de saltitos, pegáis un par de saltitos por aquí y, ¡voilá! Te encuentras una caja fuerte y dirás, ¡ya está el logro! ¡Qué fácil! Ok, este es tu contenido. Pone, Tomar Llavero. Tomar Llavero y una llave. Una llave con el número 42, la llave 42. Pues, Doña Maxey, no estoy muy seguro de qué puede ser, pero me puedo hacer una idea. Me suena haber visto el número 42 en algún sitio. Y si tanto a ti como a mí nos suena de dónde puede haber sido, pues nos dirigimos ahí. Vale, venís por aquí, venís por aquí, venís por aquí, subís a esta zona de aquí, vigiláis que la cámara no te vea, porque es muy importante encontrar el número 42. Vale, saltamos a esta zona de aquí y nos dirigimos aquí. 42, abrimos. Oh, creo Doña Maxey que hemos encontrado de qué puede ser. Oh, eh. Parecía un logro secundario, pero parece que es algo bastante importante para el lore siguiente de Fadei. Cogemos la memoria USB y ahora creo que no se puede hacer mucho más. Tienen teorías sobre qué puede ser. Puede ser que haya una historia oculta relacionada con el pen, ¿vale? Este logro se llama Texas Treasure Parte 2. Se entiende que si van a haber cuatro mapas, pues aún faltan otros dos logros para completar esta historia. Si es así, estoy deseando ver qué ocurrirá más tarde. Bueno, este pen quizás lo veamos en otro gesto. Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy Zohan y hoy os traigo la guía de Texas Treasure Parte 3. En primer lugar, debemos encontrar un portátil escondido en el maletero de un coche blanco que puede estar tanto en el parking del norte o en el parking del sur. Simplemente debemos abrir el maletero, utilizar el USB que hemos encontrado en Texas Treasure Parte 2 y activar el botón. Una vez activado el botón del portátil, aparece un botón random en el mapa. Hay tres localizaciones posibles. Una es en la oficina del jefe científico. Otra puede aparecer en la habitación que se encuentra tras el mostrador en la reducción. Y el otro botón se encuentra bajo la mesa del despacho de la CEO Alice Reining. Una vez encontrado, tan solo presiónalo. Activar este botón servirá para activar el pack numérico de la caja fuerte, pero antes de abrirla, deberemos averiguar cuál es el código secreto. Por el mapa aparecen tres posibles localizaciones con tres números de colores diferentes para abrir esta caja. En total, hay nueve spots. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez descubierto, tan solo debemos marcarlos en el orden correcto. Dentro de la caja fuerte, hay unos planos. ¿A dónde se dirige esta historia secreta? ¡Suscríbete al canal!